qué rollo bandita como andamos en este vídeo te voy a enseñar a instalar y a conectar los proyectores bifocales al jetta clásico esta instalación este vídeo te va a servir de guía para cualquier carro cualquier modelo es un sistema básico así que quédate bandita vamos para allá ok entonces vamos a empezar lo voy a explicar todo va a empezar aquí con nuestra batería en este caso vamos a ocupar una batería de 12 volts corriente directa que va a ser la la batería de nuestro vehículo en este caso el jetta de ir va a ir a dos fusibles en este caso va a ir a dos fusibles y este puente que se ve acá lo va a hacer este bloque de fusibles y de fusibles perdón aquí se conecta el positivo aquí el negativo aquí van los fusibles y aquí están todas las derivaciones cuando el fusible se funde se prende el foquito ok posteriormente aquí va a ir al número 30 que es un contacto normalmente cerrada normalmente abierto que quiere decir que en su estado natural está desconectado o está abierto de cada uno cada uno va a ser este este relevador verdad como aquí lo indica su nomenclatura al 30 que sea normalmente abierto con 87 que es a donde donde hacen la conexión ok entonces va y de aquí va a ir a nuestro positivo de nuestra lámpara en este caso vamos a ocupar este proyector que tiene dos funciones función antiniebla que es color amarillo y función de alta que es color blanco aquí en la punta del cable tiene tres cable citos negativo amarillo positivo y rojo positivo dependiendo del color que tú quieras ok y como saben se aterriza a tierra entonces en este caso aquí le podemos poner a la luz luz blanca no y aquí amarilla listo posteriormente a otro fusible en este caso de éste aquí va a ir un fusible de sin compras y aquí verá el otro fusible de sin compras vamos a agarrar lo mismo para otro relevador un segundo relevador como éste al número 30 de igual manera y éste va a ir a la luz amarilla ok entonces cualquiera de esas 12 salidas de los fusibles vamos a agarrar una derivación que va a alimentar nuestro interruptor de tres posiciones este es nuestro interruptor de tres posiciones tiene dos posiciones de encendido con hacia arriba en el centro es apagado y hacia abajo es positivo porque voy a ocupar este porque este proyector no permite tener los dos leds conectados al mismo tiempo tiene que haber una una selección entonces por eso ocupó este de tres pasos se dice tres pasos porque tiene aquí entra la alimentación y aquí entra el paso 1 y el paso 2 según la selección que hagas ok entonces éste va a ser éste que está acá miren si lo ven ahí se ve miren off y dos on no ok entonces lo vamos colocando a través nuestro 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 bloque nuestro selector y de ahí va a ir al número 85 y 86 de nuestro de nuestro relevador que es el que activa en este caso yo puse un k1 correspondiente al contacto la bobina de k1 corresponde al contacto de k1 a la bobina de k2 corresponde al contacto de k2 ok entonces éste va a ir al número 85 y el 86 va a aterrizado a aterrizado cuando tú actives a través de tu selector vas a energizar esta bobina esta bobina va a cerrar el contacto de k1 y vas a encender esa ok entonces miren aquí se los dejo este va a ser nuestro diagrama eléctrico entonces ahora vamos a hacer una prueba miren se prende uno se prende el amarillo y se escucha se escucha con el relevador ok entonces ya hicimos las pruebas antes de instalarlo ahora vamos a plasmarlo a nuestro ok bandita entonces llega una parte importante del proceso que es donde vamos a colocar nuestro bloque de fusibles o nuestros relevadores tienen que ser cerca de la batería por acá donde podría ser que coloquemos entonces vemos que no hay entonces encontré un punto que puede servirnos que es esta tablilla miren acá trae como para meter un tornillo ya vieron aquí acá también tiene orificios orificios acá estoy pensando que tal vez vaya montada así a lo largo no arriba del buster bandita otra parte importante que quiero recalcar es por ejemplo yo siempre le doy un segundo uso a todas las lo todo el material que me va quedando en este caso en otro vídeo yo he explicado cómo hacer un tablero de fusibles y relevadores auxiliar vamos a hacer más o menos lo mismo miren yo recuperé este pedazo de acrílico este pedazo es perdón de madera es un pedazo de madera comprimida me va a servir perfectamente yo quiero un material aislante verdad entonces en esta parte lo vamos a colocar acá vamos a agarrarnos de este tornillo que está aquí si entonces como siguiente paso vamos a fijar nuestro bloque de fusibles este ya trae sus propias pijas entonces vamos a ocupar un taladro en alámbrico esto para facilitar y acelerar el proceso lo vamos a dejar bien firme en la base verdad entonces también vamos a preparar los los relevadores estos relevadores se van a conectar posteriormente pero hay que tenerlos preparados ok entonces con dos tornillos de número 10 de dos pulgadas y media de largo vamos a sujetar nuestro nuestra placa nuestra madera donde va nuestro bloque porque tan largos porque te permite maniobrar y orientar así como voy a mostrar justamente hacer eso miren te permite introducir y ya después nada más jalas colocas tu rondana plana tu rondana de presión y ya con tu tuerca aprietas para dejar bien firme nuestro bloque de relevadores y no tengamos problema de que se esté moviendo ya que esté bien firme nuestro bloque vamos a utilizar un conductor del calibre número 10 esto yo lo ocupo debido a que como es un bloque de alimentación vas a alimentar varios dispositivos vienen varios proyectos entonces vamos a alimentar varios elementos entonces con un cable del calibre 10 este aseguras de que va a soportar suficiente corriente entonces aquí vamos a colocar unas terminales de ojillo vamos a poncharlas con nuestra pinza correctamente bien firme que quede bien sujeto y colocamos en el tornillo de positivo hay que tener mucho cuidado con nuestras con los tornillos y con nuestras rondanas ya que son únicas el bloque nada más trae una entonces si te pierde pues ya vas a tener un serio muy serio problema entonces introducimos nuestro ojillo de este lado posteriormente nuestras rondanas planas y de presión y posteriormente apretamos correctamente la tuerca ya que esté bien firme vamos a empezar a guiar y acomodar nuestro conductor de positivo en el otro extremo voy a conectarlo directamente al poste de la batería al poste positivo ya no lo voy a pasar por otro conductor más porque demasiados puntos también es no es muy conveniente entonces ya con nuestras pinzas pelacables preparamos volvemos a colocar la terminal de ojillo ponchamos correctamente aflojamos la terminal el tornillo que aprieta el poste lo introducimos y volvemos a apretar correctamente hay que cerciorarnos de que quede bien firme quede muy bien ponchado porque pues es la alimentación es delicado hay que cuidar nuestro vehículo para nuestro terminal negativo vamos a aflojar el tornillo que tenemos ahí sobre el chasis ponchamos nuestro terminal la preparamos y nos vamos a agarrar este tornillo igual vamos a ocupar el mismo conductor un conductor de calibre número 10 nuevamente aflojamos y quitamos todos los tornillos colocamos nuestro terminal de ojillo y nuestro conductor apretamos correctamente con una matraquita apretamos y medimos y vamos acomodando para el otro extremo hay que apretar correctamente tampoco se trata de barrer el tornillo simplemente al llegue tal vez un octavito de vuelta más y con eso basta bandita entonces posteriormente del medimos y más o menos calculamos cuánto vamos a ocupar de cable preparamos nuestra terminal igual de ojillo y el dado que ocupamos para este tornillo es un dado milimétrico del número 10 entonces para aflojar y para volver a apretar normalmente todos estos tornillos que están en esta área son del número 10 el dadito es del número 10 entonces posteriormente ya que esté bien firme nuestro terminal de ojillo apretamos y nos cercioramos de que estén presentes los 12 volts desde la terminal positiva como desde la terminal negativa de nuestro bloque nos cercioramos esto para saber y estar seguros de que vamos haciendo un buen trabajo procedemos a retirar la parrilla esta nada más viene sujeta de dos tornillos que están a los extremos y hacemos un jalón hacia arriba también hay que quitar el segurito que sujeta la jaladera cuando vas a abrir el cofre entonces para esta parte del vídeo vamos a hacer las pruebas de alineación y de posición de nuestro proyector yo solamente estoy ocupando cinta de aislar más o menos para sujetarlo verdad no quiero que esté firme todavía nada más quiero que se mantenga y yo al volver a colocar la parrilla quiero ver la posición que tal alumbra si ahí es correcto si lo muevo más a la derecha más a la izquierda todo esto para optimizar y aprovechar al máximo la iluminación de nuestros proyectores y vamos a volver a sobreponer la parrilla no la vamos a apretar ni la vamos a dejar bien en su lugar solo vamos a ver si está en el área correcta nuestro proyector hacemos una prueba de funcionamiento en este caso yo estoy ocupando una fuente de 12 volts y estoy haciendo una prueba la verdad estoy muy sorprendido porque a pesar de ser unos proyectores de 30 watts los lúmenes o el haz de luz que emana es muy bueno para ser un proyector de potencia pequeña su luz es muy buena la única desventaja es que si alineas la luz amarilla la luz blanca queda muy arriba entonces si alineas la luz blanca la luz amarilla queda muy abajo es la única desventaja que les encuentro pero en realidad estoy muy sorprendido miren aquí casi no había mucha luz aquí en esta parte donde vivo entonces ahí se ve muy bien la verdad iluminan bastante bien me sorprendieron muchísimo y me gusta mucho cómo se ve si de por sí el frente del Jetta Clásico a mí me fascina cómo se ve se me ve muy deportivo con esos proyectores le da todavía un toque más y yo los introduje en la parrilla para que no se vean no tampoco quiero que el Jetta se vea demasiado cargado y ya que revisamos nuestras pruebas ahora sí con una broca escalonada esta yo la ocupo bastante es muy versátil hacemos unos pequeños orificios y nada más nos cercioramos de que el tornillo entre correctamente tampoco hay que hacerlo tan grande entonces ya que tenemos el orificio hay que quitar otra vez la hay que desarmar el proyector y para que no se te complique nada más vamos a instalar primero la basecita así es más fácil y no te estorba tanto a la hora de colocar el tornillo entonces metes la base con el tornillo primero colocas la tuerca es un poco tedioso hay que estarle jugando hay más o menos para atinarle pero con mucha paciencia claro que sí con mucha paciencia va a quedar bien entonces vamos apretando con nuestra llave de media posteriormente vamos a colocar la llave de media por dentro y con nuestra matraquita o lo que tengas a la mano aprietas por fuera dejarlo lo suficientemente firme para que no se mueva pero que te permita girarlo si necesitas alinear el haz de luz nuevamente volvemos a armar colocamos los tornillos laterales igual como les comento no apretarlos tanto por el momento ya que posteriormente vamos a alinearlo entonces aquí volvemos a conectar y vamos a hacer otra prueba de funcionamiento vamos a ver qué tal antes de cerrar la parrilla hay que alinear hay que instalar el segundo ese es más fácil entonces alineamos desde mi punto de vista primero hay que alinear la luz amarilla porque es como que la luz de baja entonces como quiera la luz blanca ya queda muchísimo más arriba pero la que me interesa por el color de la luz la luz amarilla es el color amarillo el color ámbar entonces es lo que les comento hacemos pruebas de alineación vamos a ver a qué altura tiene que quedar yo les recomiendo como les digo alinear el color ámbar primero y ya que ese es el de baja si alineas primero el blanco la luz ámbar te va a quedar muy abajo ahí se ve entonces quedó muy abajo entonces yo primero voy a alinear la luz amarilla y a posteriormente aunque la luz blanca me quede muy 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 arriba no importa y me interesa más la luz amarilla que es la que me funciona cuando hay niebla o cuando hay lluvia ya que instalamos nuestro segundo proyector ahora sí empezamos a acomodar los cables de tal manera de que no queden sueltos entonces los pasamos por la parte del soporte interno metemos los dos los dos cables y ahora sí ya dejamos fija nuestra parrilla ya la colocamos correctamente colocamos los tornillos como ya alineamos ya no hay tanto problema posteriormente para ahorrarte este proceso miren antes de colocar los tornillos nuevamente alguna prueba veo si efectivamente quedó bien alineado y ahora sí si ya quedó bien alineado y estoy satisfecho ahora sí colocamos los tornillos y ya dejamos fija la y volvemos a colocar el mecanismo de apertura del cofre y listo en un inicio había dejado los relevadores junto al bloque de fusibles pero al hacer una prueba de funcionamiento me di cuenta que el calor que genera el motor calienta mucho los relevadores el funcionamiento por sí solo de relevador al activar la bobina ya genera calor entonces es un riesgo que yo no quiero correr entonces voy a quitar de aquí los relevadores y los voy a pasar al lado derecho de la batería ahí se hace un hueco ahí es donde tengo yo relevador de los faros de niebla ahí no se calientan entonces les muestro cómo iba yo con el proyecto y el cambio que hice quiero mostrarlos para que se den cuenta de que así se aprende hay que experimentar hay que hacer las cosas para saber que si te va a funcionar y que no te va a funcionar entonces vamos a moverlo al lado derecho de la batería vamos a quitar ahí los relevadores y al moverlos pues todo va a seguir igual el diagrama ya lo tiene mandita entonces vamos a seguir respetando el diagrama y empezar con las conexiones vamos a empezar a conectar el negativo de nuestros proyectores esto lo vamos a hacer con una terminal de ojillo que va a ir sujeta al tornillo que está en el extremo y acerca del faro ya saben un dado número 10 esto va aterrizado el chasis y el chasis va aterrizado el negativo de la batería entonces aquí ya tenemos nuestro negativo ahora procedemos a conectar del otro lado el negativo ya de nuestros faros y también vamos a preparar las terminales positivos de positivo rojo y positivo amarillo el amarillo corresponde a la luz amarilla y el color el cable color rojo corresponde al color blanco entonces aquí hacemos un empalme de ambos proyectores ambos cables amarillos ambos cables rojos los conectamos y empezamos a atender el cable el cable yo uso un cable calibre 16 para esta alimentación vamos a empezar a atender nuestro cable positivo acuérdense este cable de los positivos de los proyectores va al número 87 de ambos relevadores yo ocupo un relevador para cada para cada color de luz entonces ya tenemos nuestros cables positivos positivos ahora los vamos a conectar a nuestro número 87 de nuestros respecta los respectivos relevadores que corresponde a la salida del positivo y como ya se la saben bandita preparamos las puntas con terminales fastón yo ocupo terminales fastón macho y hembra porque así me facilita mucho la instalación nuevamente repetimos este paso ahora vamos a conectar la terminal número 30 la terminal número 30 va de nuestro relevador a la salida del fusible que en este caso con un fusible de 5 amperes y ya tendríamos conectado nuestro relevador ahora sólo faltaría el control bien ahora toca el turno de conectar la terminal número 86 de nuestro relevador esta voy a hacer un empalme de ambos relevadores y los voy a conectar al chasis los voy a conectar al mismo negativo que utilice para el negativo de los proyectores entonces colocamos la terminal fastón colocamos termo fit para protegerlo ponchamos la terminal de horquilla y conectamos con el tornillo y listo tendríamos la conexión número 86 de negativo entonces dijimos que íbamos la batería es esta nuestra batería de 12 volts corriente directa el poste negativo voy a aterrizar el chasis que sería esto el positivo a través de este cable de este de este cable y de este terminal que pusimos acá se va todo por acá 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 se mete que viene siendo este cable atraviesa ahí y llega al positivo de nuestro bloque de fusibles auxiliar ok que viene siendo este punto ok una vez que ya llega a 2 a 2 fusibles que en este caso es este fusible y de este lado también tenemos el otro fusible a ver ahí se ve aquí está son los terminales amarillas los terminales de horquilla amarilla ok entonces que vendrían siendo estas dos salidas estos cables llegan al número 30 que viene siendo este y este si vienen de igual manera por acá por acá por acá por acá por acá por acá y llegan a la pata número 30 a través de este esta base de relevador llegan al elevador llegan al número 30 que viene siendo este punto de aquí salen el 87 que ya es el cable rojo se va por el cable rojo en este caso aquí ya los acomode con cinchos se va todo por acá por acá por acá por acá por acá por acá hacia adentro llega hasta nuestros hasta nuestras lámparas acuérdense que también ya aterrizamos en negativo de nuestras lámparas acá en este tornillo del chasis entonces ambas lámparas ya están conectadas ok entonces se puede decir que nuestro circuito de fuerza ya está y bandita entonces estamos en la parte interna del coche entonces lo que estoy pensando es que este coche ya cuando yo lo compré ya tenía estas perforaciones aquí en este tablero donde está el botón de intermitentes entonces lo más seguro es que aproveche este hoyo que ya tiene lo voy a ser un poco más grande y aquí voy a poner mi mi interruptor de tres pasos entonces aquí quedarían este nuestro selector entonces con un desarmador plano removemos las tapitas nada más apalanqueamos la segunda ya sale muchísimo más fácil y vamos a ocupar un cable como guía vamos a introducir primero un cable para poder usarlo de guía para introducir posteriormente otros tres cables más ok pero este caso vamos a ocupar tres cables en este caso uno tiene que ser el cable positivo de 12 volts y los otros dos cables tienen que ser los retornos para los 85 de nuestros relevadores entonces aquí lo que vamos a hacer es ponchar vamos a colocar unas terminales de horquilla a estos tres cables perdón uno ver en el centro que va a ser la alimentación de 12 volts posteriormente a los lados van a ir los dos retornos que van a ser la selección de nuestro relevador con un taladro y una broquita vamos a hacer más grande el orificio en nuestra tapita para que quepa la colita de ratón así es como yo la conozco ya que quepa vamos a colocar la tuerca que trae la contratuerga que trae para apretarlo y dejarlo fijo ya que lo tenemos bien fijo introducimos nuevamente la tapita y hacemos solamente pruebas de accionamiento y eso sería todo al interior del carro posteriormente vamos a guiar los cables el recorrido de estos cables va a ser el mismo que ocupamos en la señal de rl en el vídeo anterior entonces solamente es ir los acomodando lo pasamos hacia el hacia el cofre y vamos a empezar a conectar bandita para este caso estoy ocupando un cable color verde que este es el que va a ir conectado al cable que deje al cable que deje ahí este con uno de los fusibles de 5 amperes este se va al interior del coche y llega a la terminal central de nuestro interruptor de 33 pasos este es el que lleva la alimentación de 12 volts entonces ponemos los terminales de faston ponchamos yo cuando es 12 bolsa costumbro ponerle sinta termocontractil para más seguridad y ya por último los dos cables restantes van para el número 85 de nuestros relevadores que esos son los que van a activar la señal de la bobina entonces ya estamos terminando bandita ya son las últimas conexiones y así vienen las pruebas finales nada más por último vamos a a ordenar bien los cables vamos a con un cincho los vamos a ordenar y los vamos a acomodar correctamente también para no dejar un desorden y a bandita se vienen las pruebas finales ya para finalizar este proyecto y bandita hemos terminado hemos terminado este proyecto entonces las cosas la cosa quedó así de la batería alimentamos nuestro bloque de fusibles auxiliar aquí cambiamos aquí tenemos los relevadores pero por el calor los pasé aquí a un costado de la batería donde aquí de este la temperatura es menor entonces de aquí alimentamos nuestros relevadores que son estos dos que están acá unos para la luz blanca y otros para la luz amarilla de aquí vamos a alimentar a nuestros proyectores que quedaron aquí en ambos lados de ahí regresa este nuestra alimentación en el rojo alimenta en el negro llegan los 24 en este negro en el rojo se van para nuestras lámparas aquí aterrizar nuestro negativo este negativo también es negativo de nuestros elevadores aquí al interior metimos unos cables por esta parte y no se logran ver toda esta parte para poder para poder meter este interruptor este interruptor de tres pasos ahí está apagado ahí se ve prendido ahí se ve el cambio ok entonces nada más nos queda hacer una prueba en carretera o en un lugar más oscuro y ver qué tal quedó nada más la alineación y llegó un momento que más me hace feliz bandita las pruebas finales estos son los faros de niebla entonces los vamos a apagar primero vamos a aprender uno de los proyectores que es la luz baja la luz amarilla la luz antiniebla vamos a proceder a apagar los faros de niebla y miren me gusta para hacer 30 watts me gusta mucho el enlace que que dibuja la única desventaja y el único que no me gustó fue la luz alta tienes que alinear una de las dos entonces la luz alta queda muy arriba y no me sirve mucho solamente cuando prendo los faros de niebla y la luz blanca la luz de alta me convence me gusta más cómo se ve cómo se complementan entre los dos pero estoy satisfecho la verdad me gusta bastante la luz amarilla quedé impresionado para hacer 30 watts se alumbra muy bien voy a poner las bajas la verdad igual dan un as excelente me gusta muchísimo entonces la verdad si lo recomiendo lo recomiendo bastantísimo quedo muy satisfecho con los resultados así que bandita nos vemos en el próximo video y como siempre bandita solo me queda agradecer agradecer el tiempo que te tomaste para ver este video te lo agradezco bastante cualquier duda comentario observación ya sabes la puedes plasmar aquí te deje mis redes también ya y bandita como siempre he dicho si el video no te gusto no pasa absolutamente nada solo te comparto mis proyectos te comparto lo que yo estoy haciendo así que no tiene nada de malo si no te gusto bandita y si te gusto comenta suscríbete compártelo me apoyas bastante y mire malita quedo muy satisfecho la verdad me gusta bastante como se ve ya ya los he probado en carretera y me gustó bastante miren este es el as de la baja alumbra bastante bien como le digo lo único que no me gustó fue la alineación de las altas verdad que es un poco más complicado pero esto es todo bandita muchísimas gracias y hasta la próxima chau